Y el que manda en Perú Libre es Vladimir Serrón, y que Vladimir Serrón de Demócrata no tiene nada. Dijo el hombre de prensa, el periodista y director del portal IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, tuvo una fuerte alusión al partido Perú Libre y al sentenciado por corrupción Vladimir Serrón, aseverando que de Demócrata no tiene nada. Y el hecho de que estén ahora, que Pedro, Frank, a quien estimo, Verónica, igualmente me parece una buena persona, estén al lado y apoyando, no me quita el hecho en absoluto de que el candidato presidencial de Castillo y el que manda en Perú Libre es Vladimir Serrón, y que Vladimir Serrón de Demócrata no tiene nada. Dijo el hombre de prensa, hace poco la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo resolvió abrir una investigación preliminar en contra de Serrón por el presunto delito de lavado de activos. Se trata de una denuncia que se suma al ya abultado expediente fiscal del dos veces presidente del gobierno regional de Junín. Como se sabe, este domingo 6 de abril, más de 25 millones de peruanos a nivel mundial acudirán a votar a sus respectivos locales de votación para elegir al próximo presidente de la república entre los dos candidatos que ya obtuvieron la mayor cantidad de votos válidos el 11 de abril. Los comicios serán entre el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, y la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Quien gana en las elecciones estará asumiendo el cargo a la cabeza del gobierno el 28 de julio. ¡Gracias!